Soy de donde la mafia te contrata, donde si te va bien otro voy te ataca Limpiando vidrios y fumando en lata, la mayoría del barrio se la pasa Salí del barrio pero él no de mi, le canto a los vatos todos los que crecí Todos los que to' mis fans se compartí, un trago pa'l suelo pa' todos y cari Ya no están aquí, pero ni pedo, les dije que me iba a volver un rapero Sabía que era bueno pero me agüité, nadie me escuchaba y pues ya ni cané Un chance busqué y creo que lo encontré, ahora pa' delante a lo que esto querré Chido por ustedes que por la redvento, doy lo que canto y dicen feta la güey Hace mucho tiempo que andaba tocando puertas, nunca me la vieron así que suma y presta Me meto abreviado junto con toda la orquesta, los que se burlaban creo que ahora me detestan Más de 400 mil preguntan por mí, crees que tú me importas, ne Lo que tú digas de mí me vale un pepino, no sé si se nota, rey Pura 53 como debía de ser en la Merita Noria Ahora soy más popular que todos los que me tiraban en su rola Como la gozo, la cumbia negra, un saludito para mi suegra Ando disfrutando y me vale ver que no iba a ser nadie, no sé si se acuerda Me meto a la rueda bailándole sin miedo Pura 53 donde inicio todo el juego Ya éramos conocidos sin fama ni dinero No salgo con la que puedo, salgo con la que quiero Me meto a la rueda bailándole sin miedo Pura 53 donde inicio todo el juego Ya éramos conocidos sin fama ni dinero No salgo con la que puedo, salgo con la que quiero Antes no me pelaba, ahora resulta que le gusto Ahora le quedo chido, ahora resulta que no asusto Ah, pero que hipócrita puto Cuando no era nadie ni te daba gusto Respeto no más al que respeta Si tiras nos pelamos a paleta Como punteroje en la bicicleta Reparto música pa' tu maceta Me meto a la rueda bailándole sin miedo Y éramos conocidos sin fama ni dinero Pura 53 donde inicio todo el juego No salgo con la que puedo, salgo con la que quiero No salgo con la que quiero